Pedro, de esto sé, porque he sido pastor. Cantabria no quiere acabar con los lobos, de ninguna manera. Queremos que haya lobos, pero que no haya más lobos que vacas o personas. Queremos que se cohabite, porque en los pueblos esos, si no hay ganadería extensiva, no hay manera de vivir. Y sacan una ley declarando al lobo especie en riesgo de extinción. Serán Baleares, serán Canarias, serán Madrid.